Se acaba de anunciar lo del relleno sanitario, su financiamiento, su buena pro. ¿Cuál es la información que usted tiene al respecto? Bueno, como hace mucho tiempo nosotros teníamos ya prevista esta situación, luego de haber trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo, con YECA y con el Ministerio del Ambiente, en ese sentido ya se está consolidando el tema de la plana de tratamiento de residuos sólidos, del cual ya nos han dado un financiamiento con compactadores y otros elementos más para la limpieza pública. Yo creo que es una gran noticia para el Chancay, porque en el tema ambiental también estamos profundamente preocupados y estamos dando solución a uno de los problemas ambientales que tenemos, el cual el botadero va a dejar de serlo. Y ahora vamos a pasar a una etapa de modernidad, en el cual debemos sentirnos congratulados por esa obra tan importante. Sin duda es una obra de impacto económico, social. ¿Cuál es la trascendencia de esta obra? Mira, el tema del botadero genera gases, genera calentamiento global, genera muchos problemas. Ya nosotros poniéndole fin a este tema, vamos ahora a trabajar, y es una trascendencia importantísima para la humanidad, no solamente para el distrito de Chancay, sino para la humanidad, que estamos contribuyendo, estamos reduciendo el tema ambiental, el cual se ve complicado por el botadero que tenemos desde hace muchos años aquí en Chancay. Chancay es uno de los ocho distritos a nivel nacional financiados por el BID. Sí, y el resto es por el YECA. En ese sentido, yo quiero agradecerle a todos los funcionarios, a todos los que hemos estado implicados en este trabajo, y están los resultados dados. Ya se dio la buena PRO, y probablemente el próximo mes de diciembre estamos construyendo la plana de tratamiento que se crea en la parte norte del distrito de Chancay. ¡Gracias!